Mi nombre es Gloria Inesema Lucy Sánchez Cuero Estoy representando a la comunidad de NIDI Ceros que son siete consejos comunitarios que se unieron para hacer un proyecto productivo Nosotros somos AMUSI Es una asociación de mujeres campesinas, negras e indígenas de Buenaventura que nace desde los años 84 El NIDI es conocido más a nivel nacional e internacional como Acaí o como Acaí que es de Brasil y de la Amazonas colombiana El de nosotros es conocido de manera regional como NIDI La papachina es un tubérculo autóctono de nuestra costa para producirse en zonas húmedas A veces toca a nosotras las mujeres, a los jóvenes transportarse en medios fluviales como la lancha o la canoa Pasar al otro lado del río a buscar esa papachina representa una dificultad, a veces una adversidad porque no se cuenta con el medio de transporte En ese momento, como es una cadena productiva de las comunidades lo que le están apostando es a lo que ya la naturaleza tiene es de manera silvestre y son palmas que logran medir hasta 12 metros y las personas se trepan a la palma, bajan el racimo y hacen todo un proceso en campo O sea que los retos son bastantes porque estamos en territorios con alto desplazamiento, orden público más los altos costos de combustible porque todo es de manera fluvial Desde el proyecto Pacífico Biocultural operado por la FAO tenemos una gran meta y es posicionar 5 productos de la biodiversidad entre ellos se encuentra el NID Queremos que este NID sea como un producto posicionado ya que viene siendo conservado durante muchos años Lo que queremos es que las familias se acrobien tanto de esto que lo vean como una empresa y es lo que hemos venido trabajando con este grupo de comunidades que ya se han beneficiado económicamente de él En este momento están trabajando 153 familias que le están apostando a eso a no perder sus saberes ancestrales porque el NID tiene una característica o sea es muy trabajado él apenas para nosotros poder obtener un kilo de pulpa necesitamos 3 de pepa entonces lo que se utiliza apenas es el 33% Nuestros productos no tienen conservante salecita al gusto lista para degustar niños, jóvenes, adultos mayores, comunidad en general y es también importante decirle que desde esta acción que estamos emprendiendo como negocio ya registrado como sabia comadre ante la Secretaría de Industria y Comercio contamos con notificación sanitaria indima tabla nutricional y sobre todo que es un proceso para generar oportunidades laborales a las familias a las mujeres a los jóvenes que están en la educación superior y para generar autonomía económica Es un trabajo que se viene haciendo arduamente porque como tú mencionas no es solo un producto sino que es un trabajo cultural y un trabajo organizativo hemos trabajado con ellos en temas organizativos en temas económicos en temas financieros les hemos realizado fortalecimientos económicos y contables para que ellos logren entender que puede ser un negocio más que algo local y que puedan entender que podemos salir a nivel nacional e internacional con este gran producto emblemático Nosotros esperamos que las personas conozcan una fruta o sea un producto que se hace desde los ríos desde las comunidades que tienen problemas de desplazamiento y problemas también de recursos económicos y nosotros le estamos apostando a que esas personas se queden en su territorio y tengan un proyecto productivo ¡Gracias!